ahora fíjense ustedes saben quién es un guabinoso un hombre sin liderazgo alguno un hombre gris gris totalmente el canciller alemán tú sabes por qué te estoy diciendo esto porque hace poco el diario de respiro sacó un trabajo eso fue hace menos de 24 horas que de respiro sacó un trabajo en la cual las fuerzas armadas ellos le dicen allí eso es la fuerza armada tienen un nombre le dicen la ya te voy ya te voy a buscar el el nombre la bunderware bunderware bundesware es el nombre de las fuerzas armadas alemanas entonces fíjate allí der spiegel un diario muy influyente de mucho peso en la política alemana le contesta a tres emisarios fueron tres diputados que mandó scholls a escribir un artículo en el cual pedía que enviaran todas las armas a ucrania aún de aún la de sus propias existencias es decir que se quedaron sin armas pues para el conflicto entonces de respira le dice allí que efectivamente en más o menos respondiendo a ese artículo en la cual el ejército alemán debe pasar a un segundo plano planteaban los los tres emisarios los tres diputados de scholls pasar a un segundo a un segundo plano por la crítica situación del títere comediante porque la supervivencia de ucrania decían ellos en el escrito está en el interés de la política de seguridad alemania escribió entonces hay varios generales que han salido al paso y han decir que no pueden seguir enviando armas para ellos quedarse desarmados como está pasando con otros países porque eso es lo que quieren los gringos miren los gringos son tan abusivos y tan vivos que durante años le dieron a europa a través de la otan yo te cuido eso sí mantengo un presupuesto de 2 o 3 por ciento de tu pib para que me compre las armas si ucrania fíjate esto si ucrania es el país que tiene el ejército más poderoso de europa imagínate entonces el resto imagínate alemania una potencia una superpotencia económica que no tiene ni dos pistolitas de agua chico prácticamente para defenderse miren en ese estudio ver spiegel dice que al menos el 20 por ciento de los 68 helicópteros de combate tiger del país y al menos el 30 por ciento de sus 136 aviones aero fighter estaban operativos es decir menos de la mitad encontró también el informe que la existencia de municiones eran bajas y que los soldados le faltaban equipos esenciales incluidas botas ropa y ropa de cama una vergüenza un ejército de una vergüenza con un presupuesto bajo bajo las faldas del abuelo bajo la falda del abuelo y del y de las promesas de que ellos no iban a cuidar ahora el abuelo lo está exprimiendo para dejarlo sin nada y si se extiende la guerra en europa bueno yo creo que la federación lo que le va a tener que tirar un fosforito a alemania un fosforito a españa otro favorito allí a otros países y hasta allí llegaron ellos porque no tienen cómo defenderse miren yo les voy a decir algo de los gringos respecto aquí en venezuela se los voy a contar rapidito aquí durante 100 años los gringos nos metieron esa cabra es decir esa mentira igualito para toda américa latina que no te tenías que tener un ejército sino una policía y que cuidara allí que tú no necesitaba defenderte prácticamente porque ellos te iban a defender porque nosotros éramos el patio trasero cuando llegó chávez se consiguió con una chatarrería en el ejército si tú tenías que moverle un tornillo a cualquier helicóptero cualquier tanque tú le tenías que participar eso a los gringos y los gringos decía bueno yo te voy a mandar los servicios te cobraban bien caro para quitarte ese tornillo tú no podías quitarle ni un tornillo llegó chávez y acabó con todo eso acabó acabó con toda la chatarrería que nos enviaban los gringos y fue que venezuela comenzó a armarse hasta los dientes ahorita tenemos cerca de 5 millones de milicianos armados hasta los dientes es la única forma si tú quieres detener que los gringos no te vengan y te pisen te tienes que armar hasta los dientes produciendo tú como ha hecho Rusia como ha hecho China como ha hecho la India como ha hecho Turquía y como han hecho muchos países que se le paran cara a cara a los gringos y a los europeos en América Latina todos los países están detrás de la defensa de los gringos no compran armas no producen armas mire lo que está pasando con Europa que no saben cómo defenderse no saben cómo defender tres palitos de fósforo le va a tirar Rusia a cada uno de estos países y lo acaba entonces nosotros tenemos que tener presidentes nacionalistas pero sobre todas las cosas armados los países de América Latina tienen que estar armados porque los gringos no se andan por como se llama no sé no se andan con nada para ponerte la pata y sacarte todas las ganancias y todas tus 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 riquezas y si tú te le alzas bueno como nos hicieron ya nosotros aprendimos aprendimos bastante de quiénes son los gringos y por eso estamos armados y sí y tenemos que seguirnos armando más y produciendo más armas destinar una buena para una porción del presupuesto de la república que vaya para eso para tener un ejército y una milicia aceitada para cuando quieran los gringos los europeos estamos preparados dejamos esto hasta aquí espero sus puntos de vista hay que cuidar las riquezas petroleras y todos los metales que tenemos es la única forma de salirnos del yugo gringos y europeos lo dejamos hasta aquí